Mamá, yo sé que estabas llorando por mí anoche Lo pude sentir mamá, yo lo sé mamá, yo lo sé Cada día oro por ti Gracias mamá, gracias Para que puedas al camino venir Anoche nos tiraron de nuevo mamá De sorpresa más de repente Quieren quitarnos el bloque mamá En el que llevo ya tiempo desde niño vendiendo el ar Y de lo cual yo mantengo la familia entera Los menores, los nuevos, los que van subiendo Son los que quieren el punto nuestro No les importa lo que tengan que hacer O la vida perder O cuantos de ellos yo me llevaré Yo sé que no te gusta lo que hoy estoy diciendo Que a Dios le oras para que me salga de esto Y que has deseado que Dios te lleve antes Para no ver el día en que algo pueda pasarme No te preocupes mamá, yo sé que Dios me llama Cuando te veo llorando sabes se me rompe el alma Pero la calle me llama, me espera Yo tengo que enseñarles a esos menores Quién es el papá de esto y cómo se respeta No detengas la puerta, déjame ir afuera Que ahora mismo el fuego va corriendo por mis penas Me dijeron donde ellos están y los voy a encontrar Y de seguro los mandaré a volar Yo sé cómo tú sufriste con la muerte de mi hermano Yo también lo amaba, también quedé frustrado Tú sabes cuánto seguir adelante acostado Aunque yo sé que estoy en el camino equivocado Porque papá nos abandonó, porque nos dejó Si tú fuiste buena esposa, ¿por qué te engañó? Dejó una madre con dos hijos, un hogar destruido Una familia sin dinero ni destino Por eso yo quiero darte lo que nunca has tenido La casa que soñaste, lo que siempre has querido Yo sé que para ti no es lo más importante Prefieres que de esta vida yo me aparte Ahora me encuentro en el club, ¿dónde están esos tipos? Y no puedo creer lo que mis ojos han visto El de la camisa loca es el que mató a mi hermano Me pregunto si fue Dios o el diablo que lo ha investigado ¡Ay Dios, lo mataron! ¡Lo mataron! ¡Lo mataron! ¡Tú tienes una violencia, papi! ¡Pero qué desgracia, Dios mío! ¡No! ¿Pero qué me pasó? ¿Pero qué es esto? ¿Qué hago yo en el piso si estoy aquí? Esto no puede estar pasando ¡Bienvenido! ¿Y quién eres tú? Te estábamos esperando ¿Qué? ¡Tranquilo! Ponte cómodo Yo te explico Cómo empezó todo Empezaste de lo poco viendo fotos para adultos Conocías lo bueno y lo malo Tu deseo te hizo bruto El dinero no te salva de todo Cosechas frutos Ver tu cara de asustado No sabes cuánto lo disfruto ¿Pero y qué? ¿Eran una foto a algo pequeño? Dominando los vicios Pero de ti yo era el dueño Lo hiciste realmente fácil Lo tuve que hacer empeño Bienvenido a la realidad Yo fui quien mató tus sueños Yo he llegado hasta aquí No lo puedes creer Encerrado bajo tus consecuencias ¿Lo puedes ver? Gracias a mi vicio Llenaste huecos en tu vida Pues solo la droga Se convirtió en tu mejor amiga La vendiste, la probaste Te gustó y la disfrutaste Bueno, era mi vida Y de tu alma te olvidaste Nada puedes hacer El tiempo se te acabó Quisiste consumir droga Y la droga te consumió Hola chico hermoso Me alegra que estés conmigo Yo fui quien te dio placer Cuando aún estabas vivo ¿Quién eres tú? Yo no te conozco Hola, ¿cómo estás? Y un besito en la mejilla Hizo que me desearas Como lo que más querías Bienvenido al infierno Donde solo reina el odio Dios mío Sácame de este hoyo Necio Ahora sí pensaste en rezar Triste porque este infierno La consumirá Sabes cuántos años He esperado yo por verte Muchas gracias Hombre, me trajiste Hoy mi día de suerte Creíste que el poder Duraba para siempre Con una bala en tu frente Me presento Soy la muerte Caja el primero Mejor venganza Eso es justo Pues justamente por eso Estás aquí en el infierno ¿Y qué tengo que hacer Para salir de este tormento? Me conformo Que tu alma Me quede hasta lo eterno ¿Quién eres tú? Yo soy Jesús Y deberías estar en este lugar No Jesús Yo no quiero estar en el infierno Deberías estar en este lugar Pero mi gracia y misericordia Te han alcanzado Por eso Tienes una segunda oportunidad Para que testifiques al mundo Que yo morí en una cruz Para salvarlos Y que no quiero que vengan A este lugar Diles Que no importa cuál sea su pecado Yo les amo Y soy real Lo estoy apuntando En la cabeza Con mi arco Pero escucho una voz Que me dice No lo hagas Mía es la venganza Yo soy el que paga Yo soy el señor Al que tu madre clama Me caigo de rodillas Y ahora no sé qué hacer Lágrimas me salen No las puedo contener La voz me sigue hablando No hay nadie a mi lado Me estoy volviendo loco ¿Por qué estaré llorando? Ahora comprendo lo que es el perdón Lo que Jesucristo hizo Cuando en la cruz murió Hoy perdono a mi padre Por haberme abandonado Hoy perdono a mis amigos Los que me han traicionado Hoy perdono a este chico Por matar a mi hermano Cada día oro por ti Para que puedas Al camino venir Cada día oro por ti Para que puedas Al camino venir Mamá, abre la puerta Creo que me están siguiendo Mi corazón se altera Es fuerte lo que estoy sintiendo Por favor ponte de pie No tienes que arrodillarte Y pon mucha atención A lo que tengo que contarte Yo sé lo que has sufrido Por la vida que he tomado Y los tantos dolores De cabeza que te he provocado Pero no tenía más opción Y la necesidad me dijo Que en la calle Encontraría tu felicidad Desde niño no te he visto sonriendo Desde que papá murió Te has pasado la vida sufriendo Y para colmo Como si esto fuera nada Todo se derrumbó Por la muerte de mi hermana Vendió su cuerpo Y aquella extraña enfermedad Le llevó su sueño Y nos dejó la soledad Sé que te duele Recordar esos detalles Pero eso me obligó A escoger la vida de la calle Recuerdas aquel suceso Del que nunca quise hablar Te viste sangre en mi ropa Y te pusiste a llorar Aquel tipo que una noche Lo encontraron en la esquina Yo fui quien lo mató Yo fui quien le quitó la vida Pero no mamá No me veas como un asesino No sé quién intervino No sé si fue el destino Yo solo quería quitarle El teléfono celular Y el arma se me disparó Y no lo pude evitar Antes de salir corriendo Busqué en su bolsillo Encontré una foto Una bolsita y un cuchillo Pensé que nadie me había visto Pero no era así Su hermano me estaba buscando Para eliminarme a mí Cuando llego al club Con los panas a beber Con la camisa roja Que me regalaste ayer El hermano de aquel chico Apareció de la nada Y con un arma en su mano A la cabeza me apuntaba Mientras eso sucedía Yo comencé a recordar Cada cosa que decías Cuando te escuchaba orar No sé qué pasó No lo puedo explicar Pero él no me disparó Sino que comenzó a llorar Yo paralizado Vi que ya no me apuntaba Cuando cayó al piso Dijo que me perdonaba Si estoy vivo Ha sido por tu oración Hoy tuve la oportunidad De recibir perdón Cuando vi a aquel chico En su cara había una luz Su rostro no era el mismo Reflejaba Jesús Yo quiero atregarme entero Y te pido perdón mamá No volveré a ser el mismo Jamás mamá Cada día oro por ti Gracias mamá Para que puedas Al camino venir Ahora conozco Lo que es el perdón Cada día oro por ti Para que puedas Al camino venir Gracias 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 Gracias